Hola, mi nombre es Silvestre Lotero, soy estudiante de la carrera de Diseño Industrial y hoy vengo a presentar mi trabajo práctico integrador para Diseño Industrial II. El objetivo fue trabajar en el diseño de un banco matero, tomando referencias del estilo escandinavo. A partir de la consigna se comenzó a investigar sobre los países nórdicos y a admirar referentes del estilo. Algunas claves que resaltan son la sencillez, las estructuras livianas y los cerrajes ocultos. A partir del uso de materiales nobles, como la madera, se logra conservar la calidez, además de ser accesibles y de fácil trabajo. Esto fue volcado a mi diseño. Se trabajó en una morfología simple y de geometrías puras, comenzando por una base cónica de madera torneada como asiento. Una estructura de varillas de acero y tres esferas de madera como regatones. A partir de una maqueta de estudio, se definió una altura total de 40 centímetros, para permitirle al usuario una posición cómoda y un fácil alcance a los objetos apoyados en el suelo. En conclusión, el producto cumple con mis expectativas. La morfología y la elección de materiales contribuye a la temática asignada y verdaderamente puede percibirse como un producto de estilo escandinavo. La morfología es simple y elegante, lo que resulta en un diseño óptimo. Muchas gracias. 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 Gracias.